Perdona, perdona, oye, ¿has aparcado tú en la plaza número uno? En la uno, la uno, sí, la he visto libre y he metido el coche ahí, según he llegado. En la plaza número uno. La plaza número uno. Pero tú no sabes que esa es la plaza del señor de la sexa y que está ahí fuera esperando aparcar. No me jodas. Para subir a su despacho y no hacer nada. No me jodas, no me jodas. Estás impidiendo que no haga nada, hombre. Es que debe de verdad. Gonzalo, ¿y quién da paso al vídeo del chico mentiroso? Yo mismo. Alberto. Alberto. Oye, ¿tú no eres Alberto? Sí lo soy. No, no lo eres. Ya, ya. ¿Y por qué dices que eres Alberto si no lo eres? Por favor, vete. ¿Qué haces? Me he ido ya, no estoy. ¿Estás ahí debajo? Ya, ya. Vete. ¿Qué haces? ¿Quieres salir por la puerta? ¿Está tapeada? No está tapeada y lo estás viendo. Ya, ya, ya. ¿Y por qué me dices que está tapeada si no lo está? Sí, es que ya lo dice mi madre. Se pilla antes al mentiroso que a un cojo acostado y tapado con una manta. ¿Y ahora quién da paso al siguiente vídeo? Eh, yo, yo, yo. Bueno, y veamos ahora cómo acabó la peripecia del mentiroso en el diario de Sandra W. Madre mía. Dios. Gonzalo, eres mejor que todos estos juntos. Ya lo sé, nena.